Hola a todos, mi nombre es María Virginia Espichuchero. En esta oportunidad estoy aquí para invitarlos al seminario sobre seguridad social actualizada y aplicada que se encuentra organizando la Universidad Católica de Salta. Realmente este seminario fue planificado, programado en una serie de encuentros que intentan ser una herramienta de ayuda enorme para el profesional que se encuentra ya gestionando, trabajando en este ámbito, tanto para el profesional que recién inicia como para los estudiantes avanzados de las diferentes carreras que interactúan en el ámbito de la seguridad social y hasta incluso para el ciudadano común que hoy se vio obligado a realizar trámites y gestiones de manera digital que mucho no comprende y entiende ni conoce de normativas, de plazos y de procedimientos. Así que todo esto va a formar parte de los diferentes módulos en los cuales vamos a analizar todo lo que sea tramitación, gestión y sobre todo normativa actual de manera que les resulte sumamente provechoso y que sea una herramienta real de perfeccionamiento laboral para los profesionales e incluso para algunos pueda llegar a ser una salida laboral nueva e inmediata. Esperamos contar con su presencia y nos estaremos viendo en el primer encuentro de estos seminarios. Hasta luego, gracias.